Acá, esto me lo dijeron a mí el 2012, miren mierda, miren, miren, tus videos son una mierda, y el Minecraft es el juego más mierda, de la mierda, friki, asqueroso, hace ejercicio, yo también te quiero, y eso fue por jugar Minecraft, güey, ni siquiera, güey, ni siquiera sabía si era gordo, no tenía sentido, güey.